Bueno, un nuevo partido, vamos a ver qué nos depara. Hacía ya bastantes días que no jugaba ningún partido. Y vamos a ver si hay algún rival. Aquí está Blackstar. Vamos a ver. A ver qué nos depara este partido. Parece que me ha ganado tres partidos y yo le he ganado dos. Bueno, vamos a ver. Bien robado ahí en el centro del campo. Buen balón, buen balón. Ah, me la he quitado bien. Qué pena, ¿no? Porque... Vamos a ver el portero ahí. Vamos a ver ese balón. Ese es un buen balón. Vamos a ver. Ahí. Uy, qué interesante era eso, ¿eh? Está movidito el partido. Uy, buen balón también. Ahí vamos a ver. Partido muy competido. Vamos a ver. A ver. Ese es un magnífico... Ay, qué pena, ¿eh? Un fuera de juego ahí. Bueno, bueno. Está interesante el partido con opciones por ambos equipos. Uf, cuidado. Cuidado que tenemos que... Ha sido una ocasión clara que ha tenido. El portero está muy bien ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, bien, bien. Qué pena, ¿eh? Otra buena ocasión. Hemos tenido ahí dos claras ocasiones. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Me lo ha quitado claramente. Bueno. Partido muy competido. Sin goles de momento. Vaya, por Dios. Vamos a ver. Bueno. Pues primera parte tan competida que... Movida, pero sin muchas ocasiones, pero algunas muy claras. Sí, señor. Vamos a ver qué nos depara esta segunda parte. Y si el real perro morro sigue en una buena racha. De los cambios pertinentes. Bien, bien. Qué pena ahí. Vamos a ver. Uy. Qué pena. Vaya. Pues me ha marcado el primer gol. En fin. Qué se le va a hacer. Vamos a ver si podemos empatar. Oye, porque... En fin. Creo que ocasiones hemos tenido. Bueno. Yo creo que tendremos más. Tendremos más ocasiones. Vámonos. Ahí está el empate. Magnífico. Ese balón. Sí, señor. Ahí se pase de cabeza. Y qué bien le ha dejado correr. Qué bien le ha dejado correr. Ahí está. El empate a uno. Es una rápida reacción. Es una rápida reacción. Podemos. Ah, qué fallo. Tonto. Porque tenía que haber seguido ahí. Busco un pase. Pero que ese pase era antes. Hubiera sido antes. Hubiera sido interesante. Pero ahí vamos a ver. Todavía podemos. Ese es un buen pase. Uy, qué pena. Qué pena, señores. Vamos a ver, vamos a ver. Ah. Bueno. Bien, bueno. Partido... Igualado. Entretenido. A ver si todavía tenemos una ocasión. Vamos allá. Ay, no hay nadie ahí. Uy. Qué interesante. Y gol. Puede ser el gol definitivo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bueno. Qué bien ahí. Un rebote. Un poco afortunado, pero... Esas jugadas hay que aprovecharlas. Esas jugadas hay que aprovecharlas. Sí, señor. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Bueno. Le hemos dado la vuelta al marcador. En la segunda parte. Muy bien. Fantástico. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.